¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, el día jueves 5 de enero tendremos un capítulo muy emocionante de ver en este reality del Hexaclone Estados Unidos edición All Star. Porque ahí los dos equipos jugarán nuevamente para llevarse un gran beneficio en esta ocasión. Así que por lo tanto, Escuadra Roja y Escuadra Azul pondrán toda su capacidad para ganar el desafío que se aproxima el día jueves. Porque va a ser la última competencia que se pondrá aquí mis amigos y amigas. Porque como vieron bien ahí, la competencia que se llevará a cabo ese día va a ser la última fortaleza para el equipo ganador. Si mis amigos, como vieron bien, la última fortaleza se jugará el día de mañana y por lo tanto, los dos equipos deben poner su máximo potencial para ganar el encuentro. Para así llevarse por última vez esta villa y así quedarse instalados para la ronda final que se aproxima. Así que por esta razón, los dos equipos querrán ganarla a toda costa. Y aquí el equipo que buscará la revancha va a ser nada menos que el equipo de famosos. Porque como vieron bien amigos y amigas, el día de ayer ellos perdieron la competencia que se llevó a cabo por los $25,000. Así que por esta razón, el equipo rojo saldrá con su máximo potencial para ganar el encuentro. Y aparte quiere vencer en esta ocasión a Denise Novoa. Porque esta participante de este equipo de contendientes las está venciendo en la competencia. Y es porque ella no tiene la oportunidad de poder pasar con su máximo potencial a los encuentros. Porque Denise Novoa las está escogiendo como ella quiere. Así que por lo tanto, las participantes del equipo rojo no pueden ajustar en el tiro. Y esto le beneficia mucho a Denise Novoa en la competencia. Y por esta razón, quiere las mujeres del equipo rojo hacer todo lo posible para que Denise Novoa pierda las competencias a partir del día de mañana hasta llegar al día domingo. Y así cansarla también para que no esté a su 100% en la ronda final de los 10 mejores. Así que vamos a ver, amigos y amigas, cómo les va a ir a las mujeres del equipo de famosos el día de mañana. Con su objetivo de querer ganarle a Denise Novoa. Porque ahorita como te mencioné, esta competidora del equipo azul es muy fuerte y las está venciendo en su propio juego. Y por otro lado, en los hombres del equipo rojo, ahí estamos viendo que Johnny Magallón ha sido un competidor muy destacado. Pues él está poniendo su máximo rendimiento en cada competencia y está dándole serios problemas a los hombres del equipo de los contendientes. Al igual que Javier Sintrón, también está siendo un gran mérito en estos enfrentamientos. A pesar de que él se encuentra lesionado, mis amigos, él está poniendo su máximo rendimiento en la competencia al tal grado de que gana desafíos en frente de los azules. Así que mañana, amigos y amigas, los dos equipos querrán ganar esta última competencia por esta grandiosa villa. Porque ahorita sabemos muy bien que el equipo rojo la tiene en su poder y no va a querer que el equipo azul se las quite en esta ocasión. Y sobre todo porque es el equipo que ha estado muy pocos días instalados en esta villa. Porque desde que empezó la temporada, el All-Star estuvieron siempre en el campamento. Y ahorita la están pasando muy bien en esta villa y por esta razón no quieren perderla el día de mañana. Y por otra parte, el equipo azul también quedará a ganar esta grandiosa villa el día de mañana. Porque ya no aguantan el campamento y quieren pasar a descansar para las rondas finales. Porque ahí todos los competidores deben que ir a su máximo potencial para poder ganar los encuentros individuales que se van a dar el día lunes. Así que por lo tanto, el equipo azul quedará a ganarla también en ese día. Y continuando con esto, amigos y amigas, vamos a ver qué equipo se la gana en esta ocasión. Porque ahorita no hay nada seguro de qué equipo se la llevará. Y vamos a esperar a ver qué pasará el día de mañana y quién es el afortunado por última ocasión de quedarse en la... Porque como te mencioné, no hay nada asegurado ahorita. Pero viendo bien así la situación de los dos equipos, muy posiblemente el equipo azul se lleve la victoria el día de mañana por la villa. Porque ahorita este equipo de contendientes es un equipo muy fuerte en los desafíos. A pesar de que solamente tengo una mujer en el encuentro, aún así sigue siendo un poderoso equipo. Y lo está demostrando día a día en los enfrentamientos contra el equipo rojo. Así que vamos a ver si el equipo azul se la lleva el día de mañana, amigos y amigas. Porque como te mencioné, no hay nada asegurado al 100% y solamente esto es una predicción que puede pasar. Tal vez o tal vez no. Pero no te preocupes, amigo y amiga. Cuando se revele al ganador al 100%, yo te lo voy a traer rápidamente en este canal para que estés enterada o enterado de lo que va a pasar muy pronto. En la competencia por la última villa. Porque aquí va a ser fundamental el encuentro de qué equipo se la lleve. Así que díganme, ¿ustedes qué equipo piensan que va a ganar por última vez la grandiosa villa? ¿Creen que va a ser el equipo de famosos o creen que va a ser el equipo de contendientes? ¿Y qué te pareció el desafío que tuvimos el día de hoy por este dinero económico? Y por último, menciona. ¿Crees que las rojas el día de mañana van a cometer su objetivo de vencer a Delis Novoa en la competencia? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, lo dejo. Y sin más que decir, lo dejo. Y sin más que decir, lo dejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.